de la Cámara de Representantes. Hola Diego, de verdad que soy una madre para todos estos chicuelos, de verdad Diego queremos enviar desde Frecuencia Legislativa un saludo caluroso para todas las madres del mundo, las mamacitas, también aquí para las mamis de nuestro programa, las que nos acompañan y pues hoy vamos también en la nota musical a tenerles una agradable sorpresa. Otra madre que tenemos aquí en el estudio, Alejandro Márquez, buenos días. Buenos días Dieguito, Carlos Alberto, audiencia. Una abuelita casi. Pero tenemos que saludar a las mamacitas. Una madre octagenaria. Gracias a las mamacitas, a las mamás, a las madres del país, pero también queremos recordar que estamos a solo 15, 14 días de las elecciones presidenciales y tenemos que votar a conciencia a ciudadanos. Y estamos cerca también al mundial, ¿no Alejandro? Ya va a arrancar el mundial. Bueno, primero votamos y luego nos dedicamos a mundiales, ¿les parece? Les cuento que 26 de mayo es una fecha muy importante, ¿no Carlos Alberto? Para el fútbol internacional, la final de la Champions League. Ah no, total, ahí estamos pegadísimos. El Liverpool de Salah contra el Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Ya se abrieron las apuestas. Vamos 100 a 1 que gana el Real Madrid. Sí señor. Pues saludar, extender el saludo a todas las madres del país, a todas las mamitas, a mi mamá que está en Bucaramanga, María Cecilia Duarte, a mi señora esposa que es madre, mi hermoso hijo Matías. También un saludo y un abrazo especial. Ya voy a ir a prepararle el desayuno, hoy no puedo quedarme desayunando con ustedes. Ya voy, ya salgo de acá y voy y preparo los huevos rancheros que le gustan tanto a ella, Carlos Alberto. Bueno, qué bacano, chévere. Y no, reiterar que les tenemos sorpresas y una nota musical muy chévere. Aquí están los titulares, como siempre, con Tatiana Pedrosa y Lina Otero. Esta es Frecuencia Legislativa. Después de seis años, ¿ha servido el TLC con Estados Unidos? En Frecuencia Legislativa analizamos el Tratado Comercial, que para muchos ha dejado grandes desventajas a los empresarios. El futuro de las pensiones es una bomba de tiempo. Si no se le presta la debida atención, advierten economistas. Los fondos privados están perdiendo la batalla frente a colpensiones, a donde están llegando muchos ahorradores denunciando pérdida de sus aportes. La policía se puso a la moda de la tecnología, con un nuevo dispositivo utilizado para pedir antecedentes judiciales. Resiste la diglicada situación de orden público en el Catatumbo. Poblaciones como Sardinata y Ocaña, en Norte de Santander, se han convertido en colchón de las decenas de familias que huyen de la violencia. La eliminación de los tres ceros del peso colombiano vuelve al ruedo. En la Comisión Tercera de la Cámara fue aprobada la iniciativa que busca facilitar la contabilidad del país. La Cámara de Representantes cambió las reglas de juego para elegir Contralor General de la República. Ya las altas cortes no enviarán a sus candidatos. Las casas de tortura en Tumaco siguen atemorizando a la población. Las autoridades redoblaron seguridad ante alertas de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. En Frecuencia Legislativa rendimos homenaje a las madres en su día. Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Mesa Directiva Cámara de Representantes Presidente Rodrigo Lara Restrepo Primer Vicepresidente Lina Barrera Rueda Segundo Vicepresidente Germán Carlos Sama López Secretario General Jorge Mantilla Serrano Directora Administrativa María Carolina Carrillo Frecuencia Legislativa El noticiero radial de la Cámara de Representantes Sábados y domingos de 6 y 30 a 7 y 30 de la mañana Carlos Alberto, arrancamos esta mañana de domingo con una importante noticia que tiene que ver con que las comisiones primeras conjuntas del Congreso de la República, es decir, la Comisión Primera del Senado y la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, para que entiendan nuestros oyentes, se reúnen en una sola y aprobaron en primer debate un proyecto de ley, una iniciativa que tiene mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional, que plantea las nuevas reglas para elegir al Contralor General de la República. ¿Cómo se elegía antes, Carlos Alberto? Eso se lo ternaban las Cortes. Claro, las Cortes también presentaban sus aspirantes, Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema, Consejo de Estado también presentaba su aspirante, venía todo ese proceso aquí en el Congreso de la República y aquí se definía quién iba a ser el mejor. Pues la Reforma de Equilibrio de Poderes, que fue aprobada por el Congreso, eliminó esta forma, Entonces, las altas Cortes no tienen participación. No, señor, ahora todo va a ser por una convocatoria pública y están corriendo en el legislativo porque la elección del nuevo Contralor, o sea, el doctor Ergardo Maya Villazón, ya no irá más después de que se pusiera en el Congreso de la República, ya termina su periodo. Claro, y esta falencia podría causar también graves consecuencias, porque ¿quién va a vigilar el tesoro público? Sí, señor, pero dejemos Alejandro Márquez nos va a explicar en qué consiste esa nueva forma de la elección del Contralor General de la República. Buenos días, compañeros. Las comisiones primeras conjuntas del Congreso aprobaron hoy en primer debate el proyecto que dispone las reglas de la convocatoria pública previa a la elección del Contralor General de la República y que elimina que sean las altas Cortes las que postulen a los candidatos al máximo cargo del Ente de Control Fiscal del país. Según Rodrigo Lara, ponente de la iniciativa en la Cámara, con la aprobación se logra un equilibrio muy importante en los principios que requiere el aspirante al máximo cargo en la Contraloría General. Logramos aprobar en primer debate, en sesiones conjuntas, el procedimiento para la elección del próximo Contralor General de la República y estamos logrando aquí un equilibrio, un equilibrio muy importante entre los principios de mérito, de transparencia, de selección objetiva y el proceso propio de elección por parte de un Congreso. Es decir, esto no es un concurso público de méritos, en donde queda 1, 2, 3, 4, 5, digamos, en un orden obligatorio, porque es una facultad del Congreso y la Constitución dice que esto es una convocatoria pública, pero sí logramos equilibrar con estos principios. En un inicio el proyecto, como llegó radicado, la entrega a las mesas directivas de la facultad de elegir, de terminar esa lista de elegibles. La iniciativa aprobada por las comisiones conjuntas de Cámara y Senado, las primeras, dispone que los aspirantes al Contralor General deben cumplir los requisitos de ser colombiano de nacimiento, tener más de 35 años, acreditar título universitario, haber sido profesor universitario mínimo por 5 años, no haber sido congresista o haber ejercido un cargo público el año anterior a la postulación y que no haya sido condenado a penas de prisión, entre otros. Para Frecuencia Legislativa, les informó Alejandro Márquez. Alejandro, gracias por la información. Y, Carlos Alberto, otra vez vuelven a sonar las escalofriantes casas de pique. Antes era en Buenaventura, ahora el tema es en tu mano. Sí, señor, hay preocupación, hay también alertas que han hecho el mismo procurador Fernando Carrillo, también desde la Defensoría del Pueblo. Se hicieron alertas, volvieron a decirle a la policía que prenda esas alarmas y a incrementar el pie de fuerza allí en la población de Tumaco, en la costa pacífica. Hay redoblamiento del pie de fuerza ante el temor de la comunidad por la reaparición de bandas criminales y, otra vez, estas casas de pique, que también era, según las autoridades, donde descuartizaban a sus víctimas. Sí, Carlos Alberto, y es que según los organismos de control, la guerra entre bandas criminales, el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN y ex paramilitares, derivaría en estos hechos de violencia. Sí, señor, Alejandro y oyentes. Las autoridades policiales aseguran que están indagando para establecer la velocidad de estas versiones que circulan por la población de la costa pacífica. Franklin Mayorga, con la información. Frente a las declaraciones que ha venido haciendo la Procuraduría sobre la existencia de las llamadas casas de pique en Tumaco, en donde se vienen realizando aterradores crímenes como el descuartizamiento y torturas sexuales a personas que colaboren con la justicia o se nieguen a cancelar extorsiones, el imperio del silencio se impuso en el puerto. Al respecto, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Carlos Alberto Cuero, nos contó cuál es el principal objetivo de estas casas del terror. La casa de pique no es nuevo. El primero ocurrió en Buenaventura, ahora están en Tumaco. Esas son puras expresiones de nuevos grupos de disidencia, de paramilitares, de bandas de delincuencia común y todas cuestiones. Entonces, en Tumaco, la información que tengo es que ahora hay más de seis grupos diferentes. Ante la salida de un grupo de la FARC, el Estado no llena ese espacio, sino que llegaron seis grupos a controlar el espacio que tenía la FARC. Y cada grupo es diferente. Así que las casas de pique son una manifestación más de mostrar y mandar un mensaje a las bandas rivales. Somos los más malos, el control es nuestro. Así que esa brutalidad que estamos utilizando ahorita de muerte, donde despedazan las personas y las desaparecen y sus partes las echan al mar o a los ríos para que nunca aparezcan, es una forma de enviarle información a otro grupo rival que no se metan con nosotros, que podemos asesinar de esta y otra manera. Por su parte, la representante del Valle de Cauca, Guillermina Bravo, calificó de impresionante la contratación de niños para que desaparezcan los pequeños restos que dejan los descuartezamientos humanos. Es algo impresionante, puesto que se está utilizando a niños, se ha involucrado niños menores de 12 años para que vayan a botar los residuos de los cuerpos al mar y los derechos humanos en este sentido se están violentando. Muchos líderes en Tumaco han perdido la vida. Las mamás se quejan de que sus hijos son llevados a la fuerza e involucrados en esas bandas criminales. Sin embargo, pese a que las entidades judiciales y militares en Tumaco operan como en cualquier otra ciudad del país, sus habitantes ya no creen en el poder de estas instituciones. Así lo manifestó el representante Carlos Cuero. Cada 10 denunciados en Colombia solamente cogen a uno. Colombia es el cuarto país con mayor impunidad en el mundo. La impunidad hace que al denunciante le dé miedo, porque el denunciante va y denuncia y muchas veces, y me acosta, que muchas veces la misma fuerza pública advierte al bandido que la denuncia. Así que para yo no ser el nuevo muerto, el nuevo despedazado, pues me quedo mejor callado aguantándome esta infamia que me mata a mis familiares, que me atropellen, porque si pongo una denuncia es peor, porque ya soy víctima. Y el denunciado luego se da cuenta que yo vi que el denunciante me revictimizan nuevamente y esa revictimización fue hasta con la propia vida del denunciante. Este fue un informe de Franklin Mayorga Sáenz para Frecuencia Legislativa. Carlos Alberto, y sigamos hablando de bandas criminales. Un tema que preocupa mucho porque primero fue Medellín, Buenaventura, Tumajo. Se han regado, ¿no? Y ahora tenemos que hablar de un rumor de versiones. Sí, una versión que nos respira en la espalda, en el cuello, porque hay mucho temor entre los habitantes de los barrios como Sierra Morena, Arbolizadora Alta, en Mochuelo, entre otros en la localidad de Ciudad Bolívar, acá en Bogotá, porque están circulando versiones que hay una proliferación y un resurgimiento de las bandas criminales en esta zona. Sí, señor, es la localidad 19. Allí engendra, recordemos, problemas de pobreza, desplazamiento, superpoblación, microtráfico, sicariato, que hacen de esta zona, de la localidad 19 de Ciudad Bolívar, una zona de extrema inseguridad, que ahora vuelve a resurgir el fantasma de las bandas criminales con extorsiones constantes al comercio, a los pequeños tenderos y a los transportadores. Los muertos son a diario, Carlos Alberto, y resulta de vendetas entre los delincuentes, pero ¿qué dicen las autoridades y los habitantes sobre esto? Se lo preguntamos a Carlos García, que nos ha preparado el siguiente informe. Tras la advertencia de la Defensoría del Pueblo por la presencia de bandas criminales en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, la Fiscalía inició varias investigaciones. En Frecuencia Legislativa habla el defensor del pueblo, Carlos Negrete. Todos estos hechos han desembocado en desplazamientos forzados y amenazas y extorsiones, e incluso en algo increíble como son los servicios de seguridad a mafias de tierreros que ilegalmente se apropian de tierras en estos sectores altos de la ciudad. Lo que le advertimos al gobierno nacional y distrital es proteger la vida de los ciudadanos. Solicitamos, por lo tanto, a la Policía Metropolitana de Bogotá ejercer un control de zonas urbanas y periféricas de la ciudad Bolívar y a la ONP dar la protección a los líderes y leyesas sociales de la zona. Según las primeras indagaciones de las autoridades, estableció que no hay presencia de autodefensas gaitanistas, germen del Clan del Golfo, los rastrojos y las águilas negras en la localidad de Ciudad Bolívar. Pero, ¿qué opinan los líderes comunales de este sector? Hay muchos casos de asesinatos de jóvenes en la localidad, hay algunas amenazas a líderes sociales y, por supuesto, creemos que este llamado que está haciendo la misma defensoría obedece a las diferentes denuncias que la misma comunidad y las organizaciones han venido colocando. La ciudad Bolívar últimamente se ha vuelto en un espacio de violencia en los territorios que se ha venido acompañando por personas que están al margen de la ley. El gobierno nacional pudo constatar que los datos entregados por la defensoría no están acertados técnicamente y que, si bien existe un incremento en el número de homicidios, estos no están relacionados con bandas criminales. Habla el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Convocó la CIPRAT, que es la instancia, el instrumento a través del cual el gobierno nacional tiene que dar respuesta a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y ya se tomaron las decisiones en cuanto a operativos de la policía, en cuanto a la coordinación con las instituciones judiciales para proteger a los ciudadanos que habitan en esa localidad. Sin embargo, y tras el anuncio de la Defensoría, la Policía Nacional advirtió que delincuentes que operan en esta localidad de Bogotá estarían suplantando a los miembros de las llamadas BACRIM para cometer extorsiones y otros delitos. Así lo asegura el mayor Rubén Cuadro, del escuadrón de carabineros. En la noche estamos efectuando unos controles en unos puntos críticos o en unas zonas críticas donde la comunidad nos ha manifestado esos problemas. Bandas criminales en el sector de Ciudad Bolívar no tenemos identificadas como tal. Cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá y compartidas por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, señalan que entre enero y marzo de 2018 se han presentado en esta localidad 62 homicidios, frente a 48 que se presentaron en el mismo periodo del año anterior, es decir, un incremento del 29%. En Ciudad Bolívar vamos a reforzar la inteligencia para saber si están pasando cosas de la gravedad que nos han estado diciendo algunas instituciones. Con anterioridad, la Defensoría del Pueblo aseguró, en un boletín enviado al Ministerio del Interior, que en la localidad de Ciudad Bolívar, una de las más pobres de la capital, hace en presencia integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia, el brazo armado del Clan del Golfo, los rastrojos y las águilas negras. A este respecto se refiere el general Hubert Pinilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. ¿De dónde parten estas evidencias de la alerta? Sobre las cuales, si están ocurriendo esos hechos, no vamos a desconocerlos. Vamos a reconocerlo porque es lo que nos va a permitir implementar medidas para poder empezar a darle una solución a los ciudadanos de este sector de la ciudad. Entre tanto, la personera distrital Carmen Teresa Castañeda anunció un acompañamiento por parte del organismo en la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo. Nos vemos obligados a tomar las acciones preventivas porque lo que presenta la Defensoría del Pueblo con todos estos escenarios o estos espacios de criminalidad es la presentación de la posible ocurrencia de un riesgo, de un riesgo de masacre, de un riesgo de tortura, de desaparición. En Frecuencia Legislativa informa Carlos García. Frecuencia Legislativa Programa Institucional de la Cámara de Representantes Carlos Arturo García, gracias por la información. Hablemos ahora, Alejandro Ollentes y Carlos Alberto, sobre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Hablése de muchos problemas como falta de personal, asignamiento carcelario, corrupción, fuga de presos, entre otras situaciones que llevaron a la Cámara de Representantes a realizar un debate de control político a sus directivas y al ministro de Justicia, Enrique Botero Gil, ya que bajo su potestad está esta entidad. Diego, en sus respuestas, el jefe de la cartera de Justicia dijo que en su periodo el hacinamiento se ha reducido del 52 al 45%. También afirmó el ministro que para acabar con el hacinamiento se han construido cárceles en Ibagué, Tuluá, El Espinal y próximamente se va a entregar otra más en Buga, Valle del Cauca. Pero para saber más y más detallado sobre las soluciones de esta grave problemática nacional, Carlos Alberto González nos tiene el siguiente informe. Corrupción, hacinamiento, mafias al interior de los penales son problemas que pusieron en el ojo del huracán al INPEC al que los alcaldes del país están pidiendo que sea liquidado por inoperante. En un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, la efectividad del INPEC quedó en entredicho. Se rajó el representante Alirio Uribe. Pero igual hay un problema de cosas inconstitucionales en el sistema carcelario, como lo ha dicho la Corte Constitucional. Hay hacinamiento, hay falta de salud, hay falta de mecanismos de resocialización. Están hacinadas las cárceles, falta infraestructura y falta una política criminal clara que haga que las cárceles no se llenen a los límites en que hoy tienen. Hay cárceles del país con un hacinamiento del 300%. El ministro muestra las actividades que han hecho, las cárceles nuevas, etcétera, pero sigue siendo una crisis impresionante. Entonces, lo que deja en conclusión este debate es que tenemos un sistema carcelario que no es seguro para todo el mundo, que no garantiza los derechos de los reclusos y que tampoco le da tranquilidad al país de que quien va a la cárcel y sale de la cárcel se resocializa. Creo que ese es el tema más delicado. La situación se agudizó con la fuga hace un mes de dos presos de la cárcel La Picota al padecer bajo la complicidad de los guardias con los que se embriagaron y armaron parranda y huachafita. El general Jorge Luis Ramírez Aragón, director del INPEC, admitió las fallas y dijo que se trabaja en todos los aspectos para mejorar el funcionamiento de los centros carcelarios. Hay una preocupación por parte de los representantes de la Cámara, por los medios de comunicación, por la comunidad en general, pero como les decía en estas explicaciones que realmente esto es una cadena del error. Miren que esos dos internos estuvieron en pabellones de alta seguridad. Uno estuvo en la misma picota en unas instalaciones de alta seguridad y el otro lo había trasladado a Valle de Upar a la cárcel de máxima seguridad. Y una orden judicial me ordenó que tenía que regresarlos a la picota y colocarlos en los patios de justicia. Pero no todo es malo. Según el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, el hacinamiento se redujo, se crearon nuevos cupos y se construyeron más cárceles. Creo que se ha hecho un balance positivo. Encontramos en marzo del año pasado un hacinamiento de casi el 52%. En este momento se ha bajado 7 puntos. Pero lo más importante es que estamos generando una serie de construcción de cupos carcelarios en varias ciudades del país lo hicimos en Ibagué, en Espinal, en Tuluá. Próximamente entregaremos también en Buga. Asimismo, estamos ya en ejecución una colonia agrícola en Antioquia, en Yarumal. Generamos un acuerdo marco que nos está permitiendo articular los municipios y los departamentos con la nación para que cumpla cada uno sus obligaciones legales en materia carcelaria o penitenciaria. Hay que apuntarle a la red socialización y al trato digno de los reos, dijo por su parte el representante Andrés Villamizar, el citante. Claro que no es suficiente. Por supuesto, celebramos que haya bajado el índice de concentración de presos en las cárceles. Bajó de 52, dijo el ministro, al 45 el porcentaje de hacinamiento. Pero eso sigue siendo inhumano. Nosotros tenemos que defender también los derechos de los reclusos. Pero también el tema de la corrupción, eso me preocupa mucho. Celebramos que se construyan nuevas cárceles, eso es muy importante. Pero no se trata solo de construir cárceles, sino de qué pasa con la reincidencia. ¿Por qué no ha habido procesos de resocialización? Que es el propósito último del sistema carcelario. Y es que desde las cárceles se sigue delinquiendo, se dirigen secuestros, asesinatos, extorsiones, las mafias mueven todo a su antojo y estos sitios se han convertido en la universidad del delito. Por eso los alcaldes insisten en acabar al INPEC. Continuamos con la información aquí en Frecuencia Legislativa, Carlos Alberto, y ahora hablemos de una situación que tiene preocupadas a las autoridades porque se han denunciado en los últimos días amenazas de muerte a algunos candidatos presidenciales. Sí, señor. Esta situación que viene preocupando. Ya hay versiones que dicen que estas amenazas vienen de Cuba, de Venezuela, de Rusia, o que hay, dicen, también una guerra sucia de campañas que se especula de esta forma para así aumentar esa expectativa de los aspirantes a la presidencia. Pero todo ese ambiente ya ha prendido las alarmas y las autoridades investigan qué tanta veracidad hay detrás de todo esto. Carolina Tamayón nos informa. Hay un alerta por seguridad de candidatos presidenciales y algunos políticos en la fase final de la campaña. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que no existe ninguna amenaza concreta contra algunos de los candidatos presidenciales. Sin embargo, indica que se ha reforzado la seguridad por información que ha llegado a la inteligencia de la policía por medio de un informante y que está en verificación. Estando a pocos días de las elecciones presidenciales, las amenazas y las alarmas de atentados hacia algunos candidatos y miembros de equipos de campaña agitan la contienda, promoviendo la incertidumbre y agudizando la polarización. No solo los candidatos han sido víctimas de las presuntas amenazas. El senador Álvaro Uribe Vélez denunció que se está gestando también un posible atentado en su contra. Iván Duque, quien fue alertado por las autoridades la semana pasada de una intención de hacer un atentado con un artefacto explosivo en la sede de campaña. También Germán Vargas Lleras confirmó ser blanco de amenazas y, por otro lado, se conocieron las declaraciones del cubano Raúl Gutiérrez, quien aseguró que le entregaron un perfil del izquierdista Gustavo Petro y que, aunque no alcanzó a hacer la inteligencia, el plan estaba en marcha. Hablamos con los representantes a la Cámara, Rodrigo Lara, Rubén Darío Molano, María Fernanda Cabal y Alirio Uribe, quienes nos expresaron su opinión sobre el tema. Pues es un hecho muy grave que existan en este momento amenazas contra los candidatos presidenciales o los jefes de los partidos. Hemos conocido hechos denunciados muy graves respecto a la vida del doctor Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque y Germán Vargas Lleras. Hago un llamado a las autoridades para que esclarezcan estas amenazas y capturen a los responsables de ser el caso. Rechazamos contundentemente cualquier forma de amenaza contra cualquier candidato sin importar su partido político. Nos parece que es una obligación del gobierno y de la fiscalía que haga una investigación exhaustiva sobre eso que determine quiénes son los verdaderos responsables de ese tema porque ese es un hecho que no afecta a un partido sino a toda la democracia colombiana y no podemos permitir que no obstante la imperfección de nuestra democracia se vea afectada por fenómenos como ese que buscan intimidar a las personas intimidar a la población para que le tenga mucho más desconfianza a la democracia colombiana. Es muy grave pues las denuncias que se han vendido dando por varios candidatos frente a las amenazas y creo que la inteligencia y la fiscalía y el gobierno nacional tienen el deber de tomar medidas para garantizar la protección de los candidatos pero a la vez esclarecer los posibles responsables. Creo que desde mi punto de vista el caso más grave es el de Gustavo Petro porque hay un testigo que está detenido y que él confiesa decir que vino a Colombia para hacer un atentado a este candidato por lo tanto creo que hay que esclarecer qué está pasando y qué grado de certeza tienen estas amenazas y tomar medidas. El deber fundamental del Estado y para lo que se crea un Estado que nace de un contrato social de ciudadanos que tienen ideas y principios comunes es la seguridad y la salvaguardia. Cuando uno estudia la historia y se da cuenta en Europa por ejemplo la conformación de todos esos reinados obedecía no a otra cosa que el afán de dar seguridad. Esa seguridad es la que hoy en Colombia sigue precaria no la tenemos entonces un candidato hay que reforzarle totalmente la protección en todo sentido que la investigación sea coherente sea firme que no se quede solamente en disputas electorales porque entonces no tiene sentido este es un país que ha sufrido la accionar de la barbarie debemos tener mucha precaución con no exponer personas por ejemplo como Álvaro Uribe de Uribe Frecuencia Legislativa Carlos Alberto hablemos ahora de las pensiones volvemos a tratar este tema de las pensiones y el futuro de estas que está en Colombia generando preocupaciones ya que esa platica se está acabando y esto va a estar color de hormiga cuando nos vayamos a pensionar nosotros Diego usted se ha pensado llegar a la pensión no no hermano ni se imagina uno todavía ve uno los abuelitos nosotros pidiendo todavía la pensión entonces uno no ni soñar con esto hay propuestas Diego como la EF de Desarrollo que ya advierten que es obligatorio el aumento de la edad para estabilizar el sistema o si no esto va a ser una bomba de tiempo recordemos aquí en la actualidad legislativa que la edad de jubilación para las mujeres en Colombia es de 57 años y los hombres pues de 62 y hay que cotizar 1300 semanas como requisitos indispensables así que la guerra entre fondos privados y colpensiones por afiliar a los ahorradores es intensa y es a morir por decirlo de alguna manera y ahora más personas se están yendo por colpensiones pues reciben más estabilidad y seguridad con sus aportes recordemos lo que pasó en la semana pasada que la gente comenzó a publicar en las redes sociales un fondo de pensiones privado no se sabe qué maniobra hizo y se perdió la rentabilidad incluso gente perdió hasta 6 millones de pesos Carlos Alberto sí señor y es que ese temor esa inestabilidad y como en los fondos privados se juega con el vaivén la fluctuación de la inflación cogen su plata que invierten ellos también juegan a las inversiones en acciones y según como si les va bien nos dan un poquito si nos va mal nos quitan imagínense que un fondo esto se quebrara qué pasaría no por eso ahora la gente está saliendo pasándose los fondos privados a colpensiones sí señor pero muchachos en la cámara se debatió toda esta problemática e Ingrid Neira tiene el siguiente informe el pasado 9 de mayo se llevó a cabo el debate de control político sobre la situación del sistema pensional en Colombia la iniciativa fue liderada por los representantes Óscar Ospina y Rafael Romero de la Comisión Séptima frente al desarrollo de esta iniciativa el representante Rafael Romero nos comenta sobre la importancia del debate en el panorama actual que atravesa el país frente a esta problemática nosotros queríamos en la Comisión Séptima tener la presencia de los diferentes actores y responsables del sistema pensionario en Colombia como son el gobierno nacional los representantes del sector público como por pensiones de los asofondos o sea de los sectores privados del régimen de la red individual los sindicatos los representantes de usuarios el Ministerio del Trabajo ¿para qué? para que no se pierda de vista que es fundamental que el próximo gobierno debe hacer una reforma pensional que garantice sobre todo lo siguiente un aumento de cobertura porque según los datos dados por todos los sectores la cantidad de pensionados que hay en Colombia es ínfima que garantice la susceptibilidad financiera para que no nos llamemos engaños que garantice la lucha contra la inequidad que hoy tenemos en el sistema pensional unas personas que ganan unas pensiones muy altas subsidiadas por el Estado y muy pocas personas que reciben unos subsidios sobre todo en los sectores menos favorecidos de manera que este debe ser el punto de partida para que el próximo gobierno con liderazgo asuma una reforma pensional que beneficie a miles y miles de personas colombianas que están esperando esa reivindicación uno de los principales planteamientos del debate fue la presunta crisis que atraviesa el régimen de prima media ante esto Santiago Montenegro presidente de Asofondos analizó la situación actual del sistema y presentó su propuesta para afrontar los retos que una reforma pensional es importante porque estamos en medio de una transición demográfica los colombianos nos estamos envejeciendo estamos viviendo más tiempo hay una informalidad laboral muy grande se nos viene la digitalización de la sociedad y además de estos retos hay unos problemas de equidad muy graves en el régimen de prima media y en el régimen de prima media también hay un hueco fiscal muy grande de unos 40 billones de pesos por año por año eso es como con eso se podrían hacer tres canales de Panamá y uno cada año entonces son todas estas son razones para para que comencemos a discutir una reforma una reforma pensional que necesita el país el sistema que se plantee tiene que mirar a largo plazo a las próximas generaciones no puede hacerse para resolver problemas fiscales del gobierno para pasarle caja al gobierno entonces primer punto largo plazo por la transición demográfica por la informalidad que tenemos los regímenes de reparto ya no son viables porque ya hay muy pocos trabajadores cotizando para financiar las pensiones de los jubilados entonces esto tiene que ser de ahorro fundamentalmente de ahorro y capitalización repito administrado por el sector público y también por el sector privado ese es el debate que hay que hacer ante el planteamiento de acabar con la prima media la presidenta de la asociación de víctimas de fondos privados María del Rosario Vázquez se refirió sobre el tema y así como hablaron hoy de cifras para justificar acabar con la prima media deberían también hablar de las cifras a cuánto ascienden las personas que fueron engañadas por asesores de las administradoras de fondos privados de pensiones y que han dejado a muchas personas de la clase media colombiana profesionales técnicos profesionales con títulos universitarios doctores con una subvención reducida prácticamente a un salario mínimo y espero que esto le llegue a muchos colombianos para que nos empecemos a preocupar por este tema y veamos que no solamente hay una cantidad de cifras que además son distintas según los enfoques de los análisis hay personas que defienden la prima media también con cifras hay académicos muy reconocidos que lo pueden hacer y además hay que oír el testimonio de quienes ya han vivido lo que es estar en el ahorro individual de las administradoras de fondos privados sin embargo el vicepresidente de planeación de colpensiones Jorge Alberto Silva le dio un parte de tranquilidad a los usuarios de esta administradora de pensiones que pertenecen a este régimen nosotros como institucionalidad pues queremos decirle a la ciudadanía que hemos superado todo el atraso estructural que tenía el régimen de prima media y venimos cumpliendo con todas las obligaciones que se tienen respecto de las pensiones y derechos de los ciudadanos también informarle a la ciudadanía que el estado continuará garantizando el pago de las pensiones conforme a lo preceptuado en la ley 100 a futuro obviamente que habrá que dar un debate sobre la reforma que se plantea en términos de cobertura equidad y sostenibilidad del régimen pensional frente a los planteamientos del debate el presidente de Sintra Seguridad Social y Sintraís y miembro de la Central Unitaria de Trabajadores Alberto Pardo Barrios compartió la postura que se tiene frente al panorama pensional de nuestro país desde la organización sindical primero que la pensión es un derecho humano fundamental que con la pensión no se juega no se puede jugar la pensión es una garantía social que se le otorga a la persona cuando ya cumple el ciclo de vida y pasa a estar en retiro y nos parece que eso se ha venido perdiendo un poco y lo central es que se garantice que en este caso la reforma que se pueda hacer en Colombia recupere ese espacio para que todos los colombianos en edad de pensión tengan la garantía de un derecho humano fundamental y no como hoy sucede con los fondos privados hoy estamos asistiendo al inicio de la evidencia de un fracaso es decir no hay fórmula matemática ni actuarial que demuestre que alguien que se meta en un fondo privado obtenga una pensión lo ha dicho la OIT en estudios de todos los 196 países del mundo y en 23 de ellos que iniciaron fondos de pensiones ya se volvieron 11 y el proceso continúa de la reversión de la privatización luego nosotros tenemos que salirnos de la óptica de Colombia y mirar al mundo a ver qué está haciendo el mundo y poder asimismo generar cambios que le sirvan al país en la garantía del derecho a la pensión y fortalecer lo que tenemos tenemos un régimen de prima media hoy medianamente sólido con un millón casi 300 mil pensionados con muy pocas reservas porque las reservas están en los fondos privados recuerden ustedes que la gente se fue del seguro para los fondos y han seguido en los fondos porque los empresarios no los dejan pasar rápidamente a colpensiones entonces es como equilibrar un poco las cargas y garantizar que la pensión siga siendo un derecho de todos los colombianos el debate de control político dejó un reto mayor para el legislativo debido a las propuestas de los distintos sectores las cuales recalcaron la importancia de pensar más allá de una reforma pensional y plantear una reforma laboral que amplíe las posibilidades de pensión para los colombianos este reto sin duda estará presente en la agenda legislativa del próximo congreso informó Ingrid Neira para frecuencia legislativa Carlos Alberto esta semana se tramitó se le dio primer debate a un proyecto muy importante del gobierno nacional y es el que busca eliminar los tres ceros a la moneda colombiana si señor esto se dio allí en la comisión tercera de la cámara de representantes una iniciativa de tipo gubernamental ya recordemos había sido presentado o ha sido presentada en distintas legislaturas y no ha tenido la acogida espera el gobierno que por lo menos en esta legislatura que inicia también ahora el próximo 20 de julio pues pueda tener como positivismo entre los congresistas y por avanzar si señor el gobierno asegura que con esta medida se facilitará la contabilidad del país dejemos que Tatiana Pedrosa nos cuente cómo fue el trámite de este importante proyecto que busca eliminar los tres ceros a la moneda colombiana si al proyecto que elimina los tres ceros de la moneda nacional la comisión tercera de la cámara aprobó en primer debate el proyecto que elimina los tres ceros de la moneda nacional lo cual simplifica el manejo de las cifras y actualiza el peso colombiano a los estándares internacionales la representante Lina María Barrera integrante del grupo de ponentes de la iniciativa aseguró básicamente básicamente la aprobación en comisión tercera de cámara de esta iniciativa del gobierno nacional en cabeza del ministro de Hacienda eliminarle los tres ceros a la moneda colombiana lo vimos positivo en cuanto primero porque el país hoy tiene una inflación que está entre el 3 y el 4% y esto pues va a ayudar a la economía del país segundo pues va a ser mucho más fácil para los colombianos poder manejar ciertas cantidades de dinero ya si nosotros nos subimos a un taxi y pagar una carrera con un billete de 50 mil con un billete de 100 mil eso genera inconvenientes y problemas para nosotros mismos y para el taxista que nos dé vueltos y eso entonces eso va a ayudar pues y tercero que también nos va a ayudar a ponernos a las economías de los otros países como Estados Unidos como Ecuador como Canadá diferentes países donde ya manejan estas nominaciones así pequeñas México yo pienso que esto es algo positivo que le va a servir a la economía del país obviamente pues va a tener un periodo de transición de tres años donde los colombianos van a haber capacitaciones y eso donde los colombianos nos vamos a adaptar al nuevo cambio de moneda por su parte el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas expresó su satisfacción con esta aprobación en la Comisión Económica de la Cámara es un proyecto para un nuevo país un país más moderno un país que esté más en los estándares hoy que se utilizan en el mundo no queremos estar con esas unidades y esas denominaciones que tienen Zimbabue Cambodia y Venezuela queremos estar pues donde están los países más avanzados queremos estar donde están los estándares ¿para qué? para que un visitante cuando llega a Colombia pues no entre en esa confusión que tiene hoy porque no alcanza a asimilar tantos dígitos una unidad monetaria con tantos ceros eso confunde entonces vamos a simplificarnos la vida va a ser más fácil leer un menú y los precios no se modifican una botella de aceite de 2.950 pesos pasa a ser 2 pesos con 95 centavos todo tiene su conversión sin ninguna dificultad según el informe de ponencia presentado los beneficios del proyecto son los siguientes simplificar la contabilidad del sector público y privado facilitar el manejo y registro de las cifras en el presupuesto de la nación generar ahorro de los costos de la publicación de cuentas a gran escala reducir el fenómeno de ilusión monetaria que sufren las personas por la presencia de mayores ceros brindar facilidad en la comparación de la moneda colombiana con las del resto del mundo evitar el desbordamiento de los formatos actuales y reducir los costos de impresión este proyecto será discutido en la plenaria de la cámara de representantes para seguir su trámite legislativo correspondiente para frecuencia legislativa informó Tatiana Pedrosa Carlos Alberto avanza la mañana de este día de las madres porque hoy es día de las madres en este domingo 13 de mayo aquí en frecuencia legislativa puente mañana esperemos Carlos Alberto que los bogotanos se sepan comportar bien y los habitantes del resto del país porque según las autoridades este fin de semana es catalogado como el más violento de todos los fines de semana aumentan las tasas de homicidio las riñas los problemas o sea yo no sé por qué celebran el día de la madre y después salen a darse trompadas y digámoslo literalmente digámoslo coloquialmente se da en la jeta si no así es es que conversábamos con el director de medicina legal el doctor Carlos Valdés y él nos hacía un reporte una radiografía en qué fechas es cuando más se mata la gente cuando más suceden riñas en fechas especiales por eso en estas fechas de día de madre el consumo de licor aumenta y eso también lleva a las riñas a los desmanes a los impropiarios y esto pues trae serios serios inconvenientes por eso se le pide también a la gente la policía está atenta para realizar retenes las personas que van a conducir que no tomen que no se ríen la madre Carlos Durán nos ha hecho la siguiente nota haciendo un análisis desde el legislativo de cómo le han ido o cómo le ha ido más bien a Colombia con el TLC con el país norteamericano el próximo 15 de mayo se cumplen 6 años de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio TLC entre Estados Unidos y Colombia las principales conclusiones en este periodo al analizar las cifras del TANE son que las exportaciones no han crecido al nivel que se esperaba y la balanza ha sido deficitaria desde el 2014 también hay que decir que desde la firma del acuerdo a la fecha solo en los años 2016 con 0,2% y el 2017 con 3,2% mostraron cifras positivas pero hace poco la Cámara de Comercio colomboamericana Anshan Colombia realizó una encuesta de percepción entre empresarios acerca del impacto del acuerdo comercial en el que el 58% manifestó que el TLC ha sido favorable para sus compañías frente a un 22,7% que lo considera irrelevante según los anteriores análisis muestran un panorama agridulce pues mientras unos piensan que ha sido positivo otros lo miran desde el punto de vista negativo contemplando estos dos aspectos quisimos indagar con algunos representantes a la Cámara sobre los impactos que ha tenido a la fecha el TLC para el representante Alfredo De Luque en estos seis años el crecimiento de las exportaciones ha sido favorable pienso que ha sido beneficioso un acuerdo comercial que nos ha permitido entrar al mercado estadounidense hemos más que duplicado el número de empresas que exportan a ese país en estos seis años que esté en vigencia el Tratado de Libre Comercio hemos tenido una balanza comercial de más o menos 24 billones de dólares lo cual implica un movimiento comercial muy importante hemos crecido en las exportaciones de bienes no tradicionales estamos compitiendo por ejemplo con otros países en flujo comercial en temas por ejemplo de cosméticos temas por ejemplo no tradicionales como lo decía ahorita somos el segundo país que exporta ese tipo por ejemplo de bienes a Estados Unidos después de México y hemos venido creciendo en la inversión que incluso empresas colombianas están haciendo en ese país pero para el representante Jaime Buenahora este tratado ha tenido sin sabores que desde el principio debieron tener una mejor planificación yo pienso que el tratado ha sido un gran fiasco para Colombia los tratados económicos son buenos cuando hay simetría económica es decir cuando las dos partes están más o menos en condiciones semejantes siempre se quiso vender la idea de que el tratado era la panacea para Colombia y que les íbamos a vender a 350 millones de estadounidenses todo lo que supuestamente se produce en este país no ha debido firmarse como lo han podido hacer Brasil Argentina y algunos otros países se espera que la balanza comercial logre tener un mejor crecimiento y así las exportaciones de Colombia tengan los fines deseados informó para Frecuencia Legislativa Carlos Durán Carlos Alberto y hagamos una pausa noticiosa y hablemos ahora del homenaje que queremos aquí hacerle a las madres en Frecuencia Legislativa usted que es una madre bueno gracias Diego espero mi regalo ¿no? no de verdad que Willy Rodríguez es el autor de todas estas notas bacanas de las crónicas musicales nos ha preparado un informe especial con esas canciones ¿no? recordando usted alguna vez le dio un disquito a su mami no disquito no yo regalo flores ¿y Alejo? no más ella es más favorita por los perfumes y ese tipo de cosas bueno pero hagamos aquí un examen así usted una canción de la madre ¿qué recuerda? ¿Alejo? pero corchados hay una que es mamá vieja claro claro es que mamá vieja es demasiado descriptivo a veces pero no hay otras puede ser otras pero sí dejemos que William nos hable de estas canciones ¿qué tal amigos de Frecuencia Legislativa cordialísimo saludo para todos los oyentes de Colombia y el mundo porque a nivel de Internacional TV no escuchan de Frecuencia Legislativa Diego Fernando Cabeto Juan Carlos sí es un día muy especial es el día de la madre que es el ser quizá más importante que tengamos todos en la vida es un sencillo homenaje pero con todo el corazón para todas las madres de Colombia comenzamos con una frase una madre es alguien que a pesar de todos los errores lo sigue queriendo y cuidando como si uno fuera la mejor persona del mundo y comenzamos este recorrido con algunos temas musicales que recuerdan a las madres desde México invitamos a Juan Gabriel tú eres la tristeza y de mis ojos llorar en silencio por tu amor me miren en el espejo y veo en mi rostro continuamos con otra frase que recuerda a las madres ningún idioma puede expresar el poder la belleza y heroísmo de una madre a continuación del sur del continente llegan los Visconti cuando salí del pago le dije adiós con la mano y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta al rancho estamos en frecuencia legislativa siendo un pequeño y sincero homenaje a todas las madres invitamos desde la hermana república del ecuador a Julio Jaramillo es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón cuando tras larga ausencia regreso ella me espera me abraza como a un niño me besa con pasión deja de buscar a alguien que te quiera para siempre y no te abandone si ya la tiene es la madre de uno regresamos a México hoy todo un artista hecho y derecho aquí está Federico Fernández homenaje a las madres y no podía faltar la cuota colombiana nada más y que mejor que Gabriel Arriaga homenaje a las madres señoras y señores de Frecuencia Legislativa ha sido un placer llevarles hoy este detalle a todas las madres feliz día para todas que el Todopoderoso las proteja la producción dirección y musicalización del ingeniero Felipe Rodríguez Morales desde la ciudad de Fusagasugá con un poco de clima frío William Rodríguez Morina le dice feliz día para todas las madres quiero llenarla de besos y de flores amor de mis amores y de mis alegrías no necesito que llegue el mes de mayo yo quiero demostrarle mi amor todos los días escucha Frecuencia Legislativa programa institucional de la Cámara de Representantes Volvemos después de la pausa musical aquí en Frecuencia Legislativa con los Alberto hoy está Natalia Martín con un personaje con un invitado ¿quién es el nuevo invitado? Sí señor es un nuevo representante a la Cámara que llega por el departamento del Valle Cristian Garcés y está acá en la ciudad de Bogotá En Frecuencia Legislativa Perfiles un espacio dedicado a conocer la personalidad trayectoria y propósitos de los 166 miembros de la Cámara de Representantes Hoy en Frecuencia Legislativa tenemos el perfil de Cristian Garcés representante electo a la Cámara por el Valle del Cauca del Partido Centro Democrático quien obtuvo una votación de 41.600 votos siendo esta la más alta después del senador Álvaro Uribe en el Eje Cafetero y la Región Pacífico Garcés es administrador de empresas especialista en gerencia social y magíster en pensamiento estratégico y prospectiva además cuenta con un amplio trayecto administrativo y político que pondrá a disposición de los colombianos el próximo 20 de julio pero dejemos que sea el mismo quien nos cuente quién es él Un saludo para ti para todos los oyentes Cristian Garcés tiene 41 años soy casado tengo un hijo de 10 añitos trabajé como director de planeación de la URI en dos ocasiones gerente de la Comisión Regional de Competitividad he sido concejal diputado aspiré a la gobernación en las pasadas elecciones locales sacando la segunda votación Garcés viene de una cultura política que se basa en creer que desde la preparación académica de la mano con la experiencia son una fórmula perfecta a la hora de ejercer su función como congresista y por ello nos explica cómo llevará la vocería en su departamento considero que debo llevar una vocería fuerte contundente de una región pacífico que está llena de oportunidades con sus departamentos de Valle del Cauca Chocó Cauca y Nariño pero al mismo tiempo tiene unos retos muy grandes en la lucha contra el narcotráfico en disminuir la pobreza tan tremenda que tenemos en el litoral pacífico y en muchos de nuestros municipios y que requiere inversiones importantes por el gobierno nacional y de políticas sociales y ambientales para mejorar nuestras condiciones De otra parte nos habló sobre los cuatro ejes en los que fundamentó su campaña y de lo cual nos contó Hicimos además una campaña donde especialmente priorizamos todos los temas que tuvieran que ver con ingresos y empleo para generar políticas a nivel nacional que terminen facilitando el trabajo y el mejoramiento de nuestra economía Segundo, los temas de educación Tercero, el mejoramiento de la seguridad y convivencia Y cuarto, la lucha contra la corrupción Sobre esos cuatro temas estaremos girando y trabajando muy fuerte en la Cámara de Representantes Y es que en el Valle del Cauca el crecimiento del Producto Interno Bruto va en aumento y con ello crecen también varias dificultades que el representante buscará contrarrestar desde su labor congresional para lo cual desde ya hace un llamado al gobierno nacional en materia de seguridad Necesitamos que el próximo gobierno nacional enfoque sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico que es el que genera que Cali sea una de las ciudades con mayor número de homicidios en Colombia El año pasado hubo 1.237 homicidios una cifra aterrador que ciudades como Buenaventura Palmira Tuluá tengan también serios problemas Y el otro reto gigante es que se debe fortalecer la justicia que debe construir una cárcel de alta seguridad en la ciudad de Cali y descongestionar los procesos judiciales en el departamento Siendo el Valle del Cabo como un departamento integral Garcés destacó las bondades en materia turística Cualquier persona que aterrice en el aeropuerto internacional en Palmira puede dirigirse fácilmente a ver las ballenas en Buenaventura puede ir a ver los bordados de Cartago del Norte puede ir al Milagroso en Buga puede ir a comer platos típicos como un delicioso sancocho en Ginebra en la zona céntrica de nuestro departamento está Cali con sus actividades lúdicas y su inversión oportunidades de negocios tiene muchas cosas bonitas y especiales que ofrecer y las tenemos que fortalecer en estos cuatro años Finalmente muchos temas y proyectos son los que están por gestarse por parte del representante Cristian Garcés quien nos invita a visitar el Valle del Cauca Estamos todos unidos en el Valle del Cauca el sector público el sector privado para que el próximo gobierno trabaje muy fuerte por la región pacífico aquí estamos llenos de gente creativa gente honesta gente trabajadora y vamos a estar representando este empuje este liderazgo en la Cámara Representante informó para Frecuencia Legislativa Natalia Martín los invitamos a seguir nuestra información en la página web www.cámara.gov.co también en nuestras redes sociales en Facebook como Cámara Representantes Colombia en Twitter arroba Cámara Colombia en Instagram nos encuentran como Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos para que sigan detalle a detalle todo el trabajo de la Cámara de Representantes Sí, nos vamos ya nos despedimos Carlos Alberto bueno vaya a celebrar el Día de la Madre Arrochichita vamos a celebrar pero en calma en calma por favor si van a tomar también con mesura con mucha precaución eviten los líos eviten las discusiones hermano gócese que mañana lunes festivo no tengamos una cifra negra de personas agredidas asesinadas y violentadas en esta ciudad de Bogotá en una fecha tan especial sí, que por favor no terminen las celebraciones en los hospitales de la ciudad ya llegan voces del Senado con Marisa Parto con toda la información de lo que ocurre allí en la Cámara Alta del Congreso de la República feliz domingo para todos ustedes con Marisa Parto